Gracias. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con su permiso. Para ser titular... Gracias. Buenas tardes, señoras y señores diputados. Con su permiso. Para ser magistrada, se requiere tener una calidad profesional y valores éticos, personales y públicos, porque en el desempeño de su función se convierte en un garante del derecho. El estar aquí hoy frente a ustedes me llena de orgullo y de satisfacción personal, porque el tener la oportunidad de ocupar un cargo de esa dimensión, sé que es de mucha responsabilidad. El principal motivo de mi participación es por mi vocación de servicio, toda vez de que me he desempeñado en el servicio público, tanto federal como estatal. Mi nombre es Lucely Selene Colonia Gómez, soy originaria de aquí de Chetumal, Quintana Roo, egresada de la primera generación de la Universidad Autónoma de Quintana Roo, en la licenciatura de Derecho. Tengo una maestría en Ciencias de la Educación, una en Derecho Procesal Penal Oral y una en Derecho Judicial. Tengo el privilegio de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia desde hace aproximadamente siete años, primero como Secretaria de Actas Mínimas en los Juzgados Penales Orales, y debido a mi desempeño y desarrollo profesional, se me dio la oportunidad de ser la titular de la Administración de Gestión Judicial Penal Oral, con sede en esta ciudad de Chetumal. Cargo que actualmente sigo desempeñando. Tengo la firme convicción de que las decisiones de un magistrado se deben de regir por los principios que forman la base de la función jurisdiccional contenidas en nuestra Constitución y también en el respeto a los derechos humanos. Ello debido al reconocimiento del principio fundamental de que todo ciudadano tiene el derecho, en plenas circunstancias de igualdad, a ser oído por un tribunal imparcial independiente para dirimir sus derechos y obligaciones. Por lo que afecto de velar por esa obligación del respeto a los derechos humanos, considero que se requiere de una magistratura competente, imparcial e independiente, que dependerá de la correcta impartición de justicia, así como por el velar que se cumpla el principio de legalidad. A efecto de tener la confianza de la ciudadanía en la impartición de justicia, lo cual que considero que es de vital importancia en una sociedad democrática. En este sentido, considero que se debe de respetar la función jurisdiccional como una encomienda pública a través de la cual se puede mantener y aumentar la confianza en el sistema judicial, a través de los principios de imparcialidad, profesionalismo y objetividad, y los valores de excelencia e independencia, que como ya mencioné, forman los principios rectores de la función jurisdiccional, y que también se encuentran contenidos en el Código de Ética de las y los servidores públicos del Poder Judicial del Estado de Quintana Roo. Relaciono estos principios a mi vida laboral a través de la superación que he alcanzado en los años que he trabajado en el servicio público, ya que durante ese tiempo, pues, he logrado un desarrollo profesional en las diferentes actividades y funciones que he desempeñado. Asimismo, ha contribuido a mi desempeño laboral porque me he preocupado por capacitarme, actualizarme, a estar al corriente de los criterios e interpretaciones que van surgiendo de nuestro marco jurídico. Y también porque siempre he sido respetuosa de mis superiores, de mis compañeros y amigos, siempre creando un ambiente de trabajo, de coordinación y colaboración. Y de igual forma, porque también he sido respetuosa de las políticas y los elementos de cada una de las dependencias en las cuales yo he trabajado. A lo largo de mi experiencia laboral, en cada una de las actividades que me han sido encomendadas, he puesto mi capacidad y constancia desempeñando mi trabajo con la mayor diligencia y responsabilidad posible. Sé y estoy consciente que de ser magistrada, mis actividades se verán multiplicadas, pero creo que mi vocación de servicio me harán trabajar día a día para alcanzar la excelencia que se exige y se demanda de las personas que se dedican a la impartición de justicia. Es por ello que considero que tengo la capacidad, el perfil profesional para ocupar dicho encargo, así como los principios y valores éticos, siempre respetando los derechos humanos y con el debido respeto a la ley. Gracias.